Cumplimos un año del Club de Emprendedores, que parece mucho más, pero ustedes recuerdan que hace un año fue cuando inauguramos este lugar con fondos del Ministerio de Producción de la Nación. Pudimos empezar a recuperar parte del edificio. Ya saben que tenemos un proyecto para recuperarlo completamente. Pero la verdad que los datos en este primer año son muy alentadores. Pasaron más de 6.000 personas a distintos cursos, talleres, instancias de capacitación, mentorías, encuentros que se hicieron aquí, más de 200 actividades. Tenemos cerca de 63 ferias en la ciudad y hemos asistido a 300 santafesinos y santafesinas que nos han traído su idea, su proyecto para transformarla en un emprendimiento. Incubamos a cerca de 50 distintos tipos de emprendimientos aquí en Santa Fe Activa. Y además empezamos este año con una línea de créditos, con una línea de trabajo para el concurso Santa Fe Emprende, que ustedes saben que se hizo el año pasado, este año se repite. Y trabajamos con 17 instituciones de toda la ciudad que apoyan al ecosistema emprendedor. Entonces dijimos, qué mejor que festejar este primer año del club con un gran festival que va a ser en la Estación Belgrano este fin de semana. Viernes, sábado y domingo, a partir de las 17 horas hasta la medianoche. Y como decía Andrea, convocado el emprendedorismo en todas sus variantes, desde las tics y la robótica hasta la gastronomía, el diseño, la economía social, bueno, todo el ecosistema emprendedor convocado para estos próximos tres días, festejando este año y la segunda edición del festival. Todo un trabajo de asesoramiento a quien se acerca al club de emprendedores con una propuesta, con una idea, y se lo acompaña en el plan de negocios, en cómo pensar su negocio dentro de las diferentes posibilidades de marketing, orientándolo en un sentido o en otro, de cómo inscribirse en los diferentes trámites que hay que hacer para llevar adelante un negocio. Y fundamentalmente un seguimiento posterior, ¿no? Para que ese emprendimiento primero tenga una etapa de incubación y una vez que nazca, pueda seguir adelante como una pequeña empresa.